Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. McDonald's es, sin lugar a dudas, el máximo exponente de la comida rápida en el mundo. Su popularidad es tanta que, hasta la actualidad, hay por lo menos uno de estos locales en la mayoría de las ciudades del planeta. Y es que resulta casi imposible encontrar a una persona que no haya probado una de estas hamburguesas en por lo menos una ocasión. Es por este mismo factor que, tras bambalinas, se hayan construido grandes misterios y teorías bastante oscuras a su alrededor. Relatos y rumores que, actualmente, desarrollaron innumerables leyendas urbanas que se esparcen de boca en boca. Estatuas que se mueven solas. Carne de extraña procedencia. Vínculos con el crimen organizado. Nexos con grupos de élite mundial. En fin, se dice mucho de esta empresa tan representativa y popular. Pero, el día de hoy, vengo a hablarte de un caso 100% auténtico, del que se tiene total evidencia de su existencia. Y en este segmento, analizaremos todos los detalles. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso tomó lugar el día 14 de diciembre, cuando un hombre llamado C. Ewing, habitante del condado de Essex, en Inglaterra, hizo un extraño y perturbador hallazgo mientras hacía compras en una tienda de segunda mano para regalar juguetes a los niños por Navidad. Él se encontraba en la sección de juguetes, pues quería llevar una caja repleta de ellos a una casa hogar de la zona. Pero, entonces, se encontró algo que le trajo una enfermiza sensación de escalofríos y asco. Una gran caja de cartón color amarillo resaltaba en la canasta, y en la parte trasera se distinguía el logotipo de McDonald's. Ewing resaltó que este detalle le llamó bastante la atención, pues él trabajó durante sus años de juventud en uno de estos locales, y nunca escuchó que la marca produjera este tipo de mercancía. Pero la peor parte vino cuando le dio la vuelta a esta caja y observó la figura tan peculiar. ¡Suscríbete! 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 La figura de acción de Ronald McDonald. Ronald, mascota representativa de la marca, pero bajo una presentación muy distinta. La mayoría de juguetes sobre Ronald, que son pocos, siempre lo muestran con el atuendo clásico bajo el cual se le reconoce, y como es obvio, apelando a un público infantil, pero esta figura evidentemente se sale de ese molde. Sus prendas, o mejor dicho, la falta de ellas, hacen de este juguete algo bastante fuera de tono para cualquier persona de todas las edades. Pero el detalle de las papas fritas es el que sin lugar a dudas se lleva el premio mayor. La gente que vio la publicación comentó que se trata de un artículo demasiado grotesco para ser un producto oficial. Y aunque en pocos días logró volverse relativamente viral, la cadena McDonald's aún no se pronuncia respecto a este caso, ni ha aclarado si se trata de un producto oficial o no. Gracias por ver el video. Son bastantes los misterios que envuelven esta figura tan curiosa y siniestra. En primer lugar, ¿por qué un personaje dirigido al público infantil tendría una figura con temáticas tan sugerentes y grotescas? ¿Y en caso de que no sea material oficial, quién lo hizo y por qué? ¿Qué intención tenía para hacer este juguete? Hasta el día de hoy, no se sabe más al respecto, pero no cabe duda que se trata de un caso sumamente inquietante y misterioso. Ahora bien, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.